¿Cuánto tiempo llevas de operada y qué tal fue el resultado de tu cirugía? Hoy cumplo 15 días y el resultado me encantó, es muy natural y fue mejor de lo que esperaba. ¿Cómo escogiste al Dr. Espinosa para tu cirugía? Yo busqué por internet y me gustó que tenía varias fotos de sus trabajos y mi mamá también lo conoce y me dijo que quedaría en buenas manos. ¿Qué consejo le darías a una persona que quisiera operarse la nariz? Le diría que se averigüen varios doctores o ciruganos y que escojan a uno que de verdad sepa, tenga experiencia y sabe lo que hace. Ok, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.